Música Endgame se convirtió en la película más taquillera de la historia recaudando 2.800 millones de dólares ¡Sí! 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 ¡En tu cara James Cameron! 2.800 millones, Dios mío le dijeron a los navíos a volar de acá maricas, a volar de acá maricas o sea, 2.800 eso es muchísimo ¿Quién iba a pensar que la película más taquillera es de superhéroes? No sé, aún es muy difícil que los míos ya somos poquitos Es que la gente, ustedes dirán, la gente se mataba por ir a la premier ¿Por qué la gente se mata por ir a ver primero la película? Obviamente pues porque quieren experimentar rápido la sensación y sobre todo para eludir a los imbéciles que hacen spoilers Porque existe un lugar en el infierno destinado a esas personas Entonces uno tiene que ir rápido por eso Entonces ahí está, pero entonces qué bacano esa noticia que ya es la más taquillera Y ahora, ¿por qué lo logró? Ojo a esta noticia En Estados Unidos un hombre ha visto más de 100 veces Avengers Endgame en cines y va por el récord Guinness Se trata del mexicano Agustín Alanis de 30 años que lleva exactamente 116 veces viendo la película Lo que no tiene ni mierda que hacer en la vida, ¿no? O sea, para probar sus visitas Alanis tiene 116 fotografías Todas ellas posando con la entrada en mano y junto a un empleado del cine Alanis ya ha superado el actual récord de más visualizaciones de una misma cinta que la tenía Anthony Ned Mitchell de Carolina del Norte Asistiendo a 103 proyecciones de Avengers Infinity War ¿Ustedes se imaginan? Más de 116 veces O sea, yo cada vez que lo vea en el cine ¿Otra vez usted? ¿Usted qué se está robando de acá? ¿Qué tratan? O sea, hermano Y el man siempre toma la foto Entonces el man compra una taquilla Y una fotito El de la confitería ¿Qué? Hermano Además que tiene mucha plata O sea, porque ¿O será que va todos los miércoles de tapitas? ¿O cómo hace? Hermano, tantas veces uno no O va a cine Pero algo claro es que no come crispeta Porque Si o no, cuando uno va en combo Si uno le invita a varios amigos crispetas O hay que ¡Muy madre! Eso son dos meses de arriendo Si o no, uno ya no No las crispetas Y uno que tiene las palomitas del cine Que son Dice, pero son palomitas O la paloma de la pala Que nos estamos comiendo acá Que son putamente caras Yo tengo un sueño Ojalá yo algún día tenga un fan así Que diga Uy, yo quiero Yo pago 116 veces la entrada Y va a amarillo Yo me vuelvo a ver Mi mucho ¿Qué me gusta? Entonces No, ya vi que no va a ver Bueno En la ciudad china de Ningbo Joven fue trasladada al hospital Por llorar las tres horas Que duró Avengers Endgame Las tres horas Yo entiendo que haya llorado Pues cuando murió Tony Stark ¿No? Uno le entiende Uno Spoiler Si no la ha visto Coma mucha mierda Se me larga Se me larga Si alguien no se ha visto Todavía Avengers De verdad que tienes Un huevazo De un tamaño Que Yo lo confieso Y yo no A mi no me da pena Yo fui a verla tres veces al cine No, no 116 Perdón Yo fui tres veces Y las tres veces lloré Yo cuando Yo cuando Yo lloré Pero lloró las tres horas O sea que Lloraba por todo lo que pasaba En la película Decapitaron atados Después al ratico Volvió a atman Del mundo cuántico Después cuando Cuando el Capitán América Pelea contra sí mismo Pues ella Mire El trasero de América Nunca va a ser mío Se me imagina Los que estaban al lado De ella Ya cálmese O sea Deja la puta histeria O sea Dios mío Los compañeros Que estaban con ella En el cine Las tres Putas horas El que estaba al lado Me encanta porque el mogul No lo entendió Le estaba diciendo que Que se fuera Que se fuera En la registraduría civil De Tampico Alto En México Padres casi llaman A su hijo Toralberto Pero el funcionario De la registraduría Los hizo reflexionar Y se arrepintieron O sea Ese man la cagó Yo los habría dejado O sea Digo Es que es que Queremos que se llame El Toralberto Y el mandó Yo al contrario Yo les habría dado ideas Yo ¿Y por qué no lo llaman Albertor? O sea Yo que les diría O sea O yo les diría Bueno Digamos que Supongamos que Yo los quiero convencer O disuadir De que no lo llamen así Yo Les pongo una prueba aquí ¿Ustedes quieren que el niño Se llame Tor? Perfecto Entonces Voy a poner aquí Este martillo Si el niño lo levanta Es digno De portar el nombre Buena estrategia ¿No? Buena estrategia ¿No? Empresa rusa Fabricante De teléfonos inteligentes Presentó el guantalete Del infinito Quiero mostrarles la foto Por favor regálame la foto Del guantalete Miren la imagen Este es el cargador Este es el cargador inteligente Tiene un tamaño De 30 centímetros Y está cubierto De oro Cuenta con Seis piedras Semipreciosas Topacio Crisolita Matista Granate Citrio Y ámbar Los usuarios Que la adquieran Podrán poner A cargar su iPhone En la palma Del guante Que tiene un costo De 7 mil 660 dólares O sea 20 millones de pesos Donde yo compro Un cargador Que sea más caro Que el celular Me conecto Soy yo Prenda Me haña en el culo Porque Cientos de fanáticos Se reunieron En el Dragon Ball World Adventure 2019 Y rompieron el récord De un mega Kamehameha ¿Si? Entonces se reunieron Todos ellos Y ahora si Mostremos el video Miren, miren Y aquí es donde Los moguls Dicen ¿Qué huevo Nada es esa? O sea Que estaban haciendo Imagínense Se reunieron Todos ellos Para hacerlo Y yo sé Muchos Los moguls Critican Se reúnen Cientos de monos Para gritar Como Madre que Aduquen No sé Entonces Para los que nos critican Este tipo de cosas Porque a mí me voy a parar Una chimera Yo hubiera ido Yo hubiera ido A los que nos critican Eso entonces ¿Por qué los demás Si se reúnen En una plaza gigante Para bailar el piulín? Para hacer las Coreografías de Germán Es el mal Eso si es una chimba Pues Oye Peino al niño Peino Y eso si es una chimba Noticiero de la cadena mexicana TV Azteca Emitió una escena De la película Capitán América Al confundirla Con un accidente De la vida real Yo no sé si ustedes Ustedes recuerdan Una escena Del inicio De Capitán América Creo que es Del Del soldado de invierno Cuando está Como por allá En Arabia Ya hay un atentado Y estos huevos Lo muestran Y el periodista Todo amarillo Miren Miren esto El mundo está colapsado No sé qué Cuando voy a aparecer Iron Man Las autoridades Han mejorado Su uniforme Subastarán El primer cómic De Spider-Man El más buscado Del mundo El cómic De Amazing Fantasy Publicado en 1962 Se encuentra En el top 3 De los más buscados Del mundo El valor estimado Del artículo Ronda los 15 mil euros Que obviamente No tengo ni puta Iría cuánto es acá Pero Ronda los 15 mil euros En la página Subastas Porque se encuentra En condiciones de lectura Pero con varios rastros De que ha sido usado Uno un cómic Lo puede comprar de segunda Y sigue siendo valioso Por ejemplo Uno no compraría De segunda Una revista de Playboy No, no, no Tal vez no, no No sabemos Qué hizo el dueño Con ella No, no, no Adidas lanzaría Sus primeras zapatillas Inspiradas en Naruto Miren, miren Miren las Miren las zapatillas De De Naruto De Naruto Es raro Entonces porque Si a usted lo va a atracar De pronto Uñero con instinto ninja Ah, yo quiero esas zapatillas Checa con ella Hombre encuentra Videojuego clásico Sin abrir en su sótano Y ahora vale millones Se trata del Kit Icarus Muéstranlo Ahora sí muéstranme la imagen Miren este juego De Nintendo Que salió en 1987 Y fue un referente De su generación Su dueño Identificado como Scott Amos De Nevada Puso el Esto en subasta Y su precio Ronda Los 10 mil dólares Yo les voy a confesar Con todo Y que yo soy De esa época Re-gamer Yo no conocía El Kit Icarus ¿Lo conocían ustedes? No No sé Por ahí hay uno Que otro Hay gamers Que son Lo que es la ignorancia Yo podría haber encontrado Y vivir esta mierda Aquí O sea O sea Uno sin saber Uno sin saber Porque Paun es valioso Batman Tetris Esas cosas Pero entonces Que el Kit Icarus A mí lo que me llama La atención de la noticia Es que el man lo encontró En el sótano de su casa Estaba en un Paun Se lo encontró Y estaba perfectamente sellado En buen estado No lo habían destapado Por ende Tuvo que haber un niño Al que se lo compraron Y no lo dejaron destaparlo De pronto la mamá Listo Entonces mira Y le compramos El muñeco ese Del monacho Ese Del Atari Del Atari La verdad que todo El Atari Del Atari ese Pero entonces Usted tiene que ahora Limpiar su habitación Ay mami Pero después juego Pues mi mierda Ya no lo destapas Se lo voy a guardar allá Después de 20 años Keanu Reeves Se volverá a poner En la piel de Neo Para Matrix 4 Arica Yo ya Yo ya Desperté Desperté Hermano Por fin 20 años después Matrix Va a ser una locura Eso sí Bueno Hay que aclarar una cosa Yo no sé Si no lo saben Los empapó del tema Hay una diferencia Obviamente Otra vez la van a dirigir Los hermanos Wachowski Que ya no son Los hermanos Wachowski Ahora son Las hermanas Wachowski Para quien no está Empapado del tema Le explico Andy y Larry Wachowski Que eran como se llamaban Originalmente los hermanos Que dirigieron la trilogía Matrix Después decidieron que Los dos Querían cambiar de sexo Y volverse mujeres Los dos Y ahora son Lana y Lili Wachowski Imagínense cuando sea La primera reunión Con todo el equipo Bueno muchachos Han cambiado unas cuantas cositas En la producción Los efectos especiales Están mejorados Keanu Ritz Ahora está de pelear mucho más Nosotros ya no tenemos pipí Hermano Pero Pero A mí me parece sorprendente Porque hoy en día El cambio de sexo Ya es algo normal Pero 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 Los dos Hermanos Será Será que ellos eran como esos hermanos Que siempre que uno hace algo El otro se antoja Ay no Yo también quiero Yo no Ay no Mira usted ahora tiene cuca Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Hermano Imaginen el momento en el que fueron a contarle a los papás O sea Empezaron Empezaron Bueno papás ¿Cómo les explicamos esto? Andy papito Tranquilo hable Es que ya pues Ya me cansé Ya Me cansé Que ya No Ya No No Me gusta Saladito Y Quiero ser niña Quiero ser niña Los papás Bueno pero Ahí tienes el apoyo De tu hermano Yo también tengo algo Que contarle ¿Les gustó lo que acaban de ver? Pues recuerden que aquí tenemos Contenido semanal Y muy variado Vayan y vean Las distintas playlists Recuerden también Comentar Dar manito arriba La manito abajo Caca no Manito arriba También activar notificaciones Y si todavía no están suscritos Pues te están esperando Este es su canal ¿Y si no entiendes estos chistes?